Yo creo que una cosa importante en lo que está diciendo el señor Marcos Cruz es que son hechos que se pueden verificar. O sea, habría que verificar. Es un documento que dice él ha sido falsificado, donde se señala y posteriormente se ha difundido que se gastó más de un millón de pesos en cuatro días. Conforme a lo que usted me ha dicho, este documento fue alterado. Yo estoy terminando casi el programa, es una pena, pero quiero dejarle estos últimos momentos, sobre todo porque miramos con aprehensión el futuro del Tribunal Superior Electoral. ¿Qué va a pasar ahora y qué piensa usted hacer ante lo que ha ocurrido? Bien. Con esta situación y que se ha tenido la difusión que ha tenido, nosotros estamos haciendo las debidas aclaraciones. Estamos haciendo las aderivaciones dentro del departamento correspondiente, porque definitivamente se alteró una información para dar cuenta y sorprender a la opinión pública en el marco de pretensiones internas que se pueden tener por la proximidad de la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura. Haber alterado un documento interno, asignarle un consumo de tarjeta que yo no tengo, hasta ese momento no tenía, y que no la vengo a tener hasta principios de abril, y con la cual todavía el Tribunal no ha tenido que hacer ningún pago, porque no ha hecho ningún consumo a nombre del Tribunal, resulta verdaderamente escandaloso. Pero todo esto se inscribe en un proceso interno de organización y de reorganización que hemos venido haciendo desde nuestra entrada al Tribunal, y que en términos administrativos, el Tribunal Superior Electoral acusa una sobrenómina a la cual nosotros nos hemos abocado a verificar, y que lamentablemente hemos encontrado situaciones sumamente engorrosas. situaciones con personal que no va a trabajar desde hace meses al Tribunal, encontré con personas que tienen más de un año que no van, con salarios hasta de 100 mil pesos, y que el Pleno del Tribunal se resiste a desvincular, porque como las desvinculaciones son del Pleno, entonces el asunto es que todo debe de decidirse en el Pleno. Y como nosotros iniciamos un proceso para identificar las personas que están en nómina, y que no van al Tribunal, instalamos un sistema en el mes ahora de abril, en tecnología, desde febrero que pusimos al personal a registrarse, porque el personal no registraba sus huellas, ni asistencia, ni salida tampoco, entonces era difícil saber quién estaba yendo y quién no, y lo que hemos encontrado en esa situación, a mí particularmente me ha resultado escandaloso. Entonces, en la medida que estamos tomando medidas para identificar esas situaciones, vienen entonces, y se vierte todo esto, en situaciones que internamente hemos estado enfrentando resistencia, lamentablemente, de los mismos magistrados. Y entonces se presenta esto de que cuatro magistrados están, parecería que el que está equivocado es el Presidente. Bueno, yo estoy trabajando precisamente en un informe de estos seis meses que llevo al frente, y las cosas que en términos de manejo de recursos del Tribunal podrían darse a conocer, y por eso pedimos formalmente en el día de ayer, se hizo la comunicación a Cámara de Cuentas, para que se audite la gestión completa desde el 17, que no se ha auditado, para que podamos ver realmente qué ha estado ocurriendo en el manejo de recursos del Tribunal Superior Electoral, con sobresueldos a los magistrados que prohíbe la ley. Es todo eso lo que aquí está en juego. El problema de un personal supernumerario que no está en el Tribunal, y que se está cobrando en el Tribunal. Es todo eso lo que nosotros hemos estado trabajando y arreglando en el Tribunal, y obviamente en medio de todo esto, y de nuestra disposición a resolver esta situación, viene y se sale con una información, y se sorprende la opinión pública. Bueno, Marcos, vamos a seguir pendiente de esto. Evidentemente usted ha hecho declaraciones relevantes, porque se trata del Tribunal Superior Electoral, yo voy a retomar algunos de los elementos que usted ha planteado mañana, pero, y además todas las partes tienen también la posibilidad de pronunciarse a Messi, que me parece grave lo de la tarjeta de crédito, si fue manipulado, y le agradezco que usted haya pensado en este programa precisamente para hacer esta aclaración. Vamos a seguir sobre esto, y obviamente hay una solicitud clara a la Cámara de Cuentas para que audite, entiendo que el periodo anterior hasta ahora, todo el ejercicio económico del Tribunal Superior Electoral. Es todo por hoy, mañana vamos a seguir conversando, esto nos hace pensar mucho en el rigor a la hora de compartir documentos, hay que verificar, mañana estamos aquí desde las 11 de la mañana.